No temas hoy No es la canción Cuando nos sentimos en calor Por eso vine hoy Eres un flamingo que te trate bien Poco tiempo para no poder volver De hecho te lo invitas pero te haces bien Quédate conmigo, solo me lo sé Eres un flamingo que te pueda elevar De hecho te lo mismo no te puedo adelantar Quédate conmigo, solo me lo sé Eres un flamingo que te trate bien No hay espacio para confesión Pero tú eres especial Siento que puedo volar en esta situación Y alrededor todo el mundo sabe de los dos No temas hoy No es la canción Cuando nos sentimos en calor Por eso vine hoy Eres un flamingo que te trate bien Poco tiempo para no poder volver Tanto te limitas pero tú estás bien Quédate conmigo hasta el amanecer Eres un flamingo que te pueda elevar Tanto de lo mismo no te puede deleitar Eres un flamingo que te trate bien Poco tiempo para no poder volver Poco tiempo para no poder volver Poco tiempo para no poder volver Por el pecado original No es fácil para confesión Pero tú eres especial Siento que puedo volar en esta situación No es fácil para no poder volver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.